Mira, acá es la casa de los juguetes, ¿ah? Oh, acá los fabrican. En este momento me convierto en pajama. Palandillas, palandillas. ¡Oh, sí! Pulito, le quedó chiste, mira, le quedó chiste. ¡Oh, para que sea chiste! ¡36! ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! Hola, amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy me encuentro acá con mi amigo Stun Baker. ¡Gracias, amigos! ¡Estamos acá también con Cribella, muchos lo conocen! Y hemos venido al centro de Lima. ¿A qué, Stun? A comprar los puentes por los niños, que gente. Ya que ellos se lo merecen y estamos, bueno, en Medio Diciembre, en Navidad. Pero no esperemos solo Navidad para estar regalando cosas, sino lo podemos hacer en cualquier época del año. Sin mucho más palabreo, acompáñenos en este video que se pone demasiado entretenido. Ahorita nos encontramos en Indambari con Girón Ayacucho. ¿Se acuerdan que acá habíamos grabado un videíto sobre comida callejera en el Callejón? Bueno, nos encontramos por acá. Los que no han visto el video, les recomiendo ver el video, demasiado bueno. Pulito, mira, comida callejera, Pulito. Ya tenemos un videíto acá. ¡Hala, hermano! ¡Mi boleto! ¡Chamito! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! La gente es bien abocajera acá. Me gusta bastante venir al centro de Lima. ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Les voy a mostrar un huequito de donde venden juguetes. Acá es el point. Estamos en la Galería Colmena. 1485. ¡Uf! Acá podemos encontrar todo tipo de juguetes. ¡Stun! Podemos encontrar juguetes en el sótano, también en el primer piso, segundo, tercer piso y los demás pisos restantes también. Acá es donde podemos encontrar juguetes por mayor y menor. Y lo mejor, a buen precio. ¿Cómo están las muñecas? A 3 soles por mayor. ¿Ya ves? ¿A 3 soles? Barato, por mayor. Buen precio. Puedes comprar también desde 3, sale por mayor, hermano. Va a ir así surtiendo. Recién estamos llegando. Sí, estamos llegando. Hay que buscar precios. ¿Qué precio tienen los carritos por mayor? 20 a la docena. 20 a la docena. Las sirenitas, miren. Mira las sirenitas. Está bonito. Y el pony con su Barbie. ¿Eso cómo está? 48 a la docena. 48 a la docena. Tienen a ser 4 soles cada uno. Para chocolate, mayormente, ¿cuáles están llevando, amiguita? Todo lo que es blister de arriba, 36 a la docena, cualquier modelo. Tenemos allá de hombre, 36 a la otra tula de allá, 2 kilos de 36. Barato, ¿ah? Buen precio, Julio. Buen precio. Precio accesible, alcance de bolsillo. Nosotros, exactamente. Nosotros damos al costo del bolsillo de las mil. Ahí está. Baratísimo. Para chocolate, donación, ¿cuáles están llevando mayormente, amiguita? De 36 y llaman, de 300 a 600. Ah, ya, eso para mujer, ¿no? Claro, hombre y mujer, ¿a 36 soles? 36 soles. Si nuestro amigo ha comprado bastante es porque hay buen precio acá. Mira, yo veo que el señor ha comprado bastantes juguetes y ha bajado de acá, del segundo piso. Vamos a ver a dónde está. ¿Por algo será? El pollo. Mira, acá es la casa de los juguetes, ¿ah? Llegamos al point, creo, ¿ah? El helicóptero. El carrito de policía con todo remoto. Las pistolas. El avión con soñoncito chiquito arriba. Oye, siempre quise este carro, mami. Uy, ahora, ¿lagrimita? Sí, 36 y la docena. Para hombres que también así. ¿Como para donación o para chocolatada? 48 y la docena, a 4 soles. A 4 soles cada carrito. Para que crezcan con la ilusión de ser policía. Pensad, ¿no? Los niños. Sí, 36 y la docena. Y en estos tienes a 42 la docena. Esas pistolas que nos dan patroa, 36 la docena. ¿Y los bleble? Tienes en esos de metal, 84 la docena. Y en estos tienes a 42. Calidad, bolita de calidad. ¿Otra cosecha? Otra cosecha. Ese es este... Ese es para hombres y mujeres, ¿no? Chupa pescadito, ¿no? Oh, el fondo hay sitio. Oh, acá lo fabrican. Acá lo fabrican. Está cerrando, Juanito, mira. Ya está cerrando ya. 500 muñecas queremos. Y estas muñequitas de acá, ¿cuántas son las docenas? 60. 60. 60. Este es el segundo piso, ¿no? Sí, el segundo piso. Segundo piso. Galería La Colmena. Oh, Papá Noel. Tendrá así cocinita. De 36. Ahí está. Pero casi puede ser... Qué precio de esa muñequita que está ahí. 22. Ah, el Lambo. Tres dólares, tres dólares. ¿Esto cuánto va? Tres dólares. Ah, trepa techo dice. Con luces. Oh, con el alerón. Ahí está mi carro. Oh, muy caro. Muy caro. Su lunita polarizada. Ahora viene un tombo y lo para. ¿Dos soles? ¿Cuánto? Tres soles. Tres soles. Tractorcito. ¿Por qué eres travieso esto? Uy, ahora. No te preocupes, amiga. Él lo compra. No te preocupes. ¿Y cuánto está por mayor eso de ahí, amiguita? 60 la docena. 60 solcitos la docena. A ver, amiga. Ahí me das. Esto de acá. Uy. Esto de acá también. Ah. Unas piezas. No, no. Te voy a llevar. Pelotas. Te voy a llevar cantidad. Junito sorprende. 20 la docena. Sol 60. Un sol 60. ¿La docena cuánto es? 20. 20 la docena. Barato. También voy a llevar estos Power Rangers. Se ven bonitos, ah. Uy. Así en la docena. Esa es de policía. Y aparte de esta, ¿qué más tienes? Carros. A ver, ¿cuál es? Este tengo tres. Uy, ahora. ¿También sale de tres? Tres. Uy, ese era lo caso, ¿no? Tres. ¿Tiene otros colores? Azul y rojo. Así como un cajita, amiguita. Tiene cuatro. Cuatro. Cuatro soles. Ya. ¿En qué modelo viene esto? ¿Tú lo policía? Naranja y azul. Dale control. ¿Cuál está, amiga? Cinco. ¿Cuál está? Cinco. ¿Y estos? Cinco. Es elegante, Juli. Déjame decirte. Ahí está. Espíritu navideño. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿El point de points? ¿La colmena? Para los niños. Stunbaker, para los niños. Dele. ¿No es tú? Por eso nuestro amigo Stun, el día de hoy nos echó la movilidad gratis. Para los niños, ¿verdad? Vayan a seguir el Stun. Ahora sí, Stun. Bien recargados. Más de mil dólares invertidos. Si está lleno, es por algo, ve ahí. Claro, pues, mano. Ahí es el punto, ¿no? Ahorita nos encontramos en los panetones. Aquí hay buen precio en panetones. Vamos a llevar panetonsitos chiquitos para nuestros amigos los más pequeños de casa. Ya estamos equipando, no sé. Ahí faltan dos bolsones más, ¿ah? Sí. Y bueno, amigos, acabamos de realizar la compra de juguetes, panetonsitos para nuestros amigos que van a disfrutar la Navidad, como ustedes ya saben, para los niños. No, para los niños, para Navidad. Regalando sonrisitas. Los buses necesarios, amigos. Pumba y Timón. el rey de on el rey de on como es patricio luchito ahi esta el mayungo el gordito y el flaco el antes y el después ahi esta para la gente aliancista la patadita de la suerte la nai la que no hay la de peru la numero 7 el deportista nos encontramos en ceramica sánchez agradecer a nuestra amiga sumi y a nuestro amigo Chris gracias por la donacion que estas realizando para los pequeñines en la chocolatada amigo no te preocupes en cuanto a cualquier tipo de ayuda para los niños mas en esta navidad felices poder apoyarlos junto con ceramica sánchez de antemano si para cualquier tipo de decoracion evento hacemos envios a estacion de tren metropolitano a provincia el numero de atencion con sumi 933 043 561 estamos las 24 horas respondiendo haciendo videollamadas videos todo para poder llegar a usted en cuanto a sus mesas o decoracion ya saben amigos 100% recomendado con la confianza del caso envios a todo provincia y lima por mayor y menor muchas gracias antes de seguir con este video quiero enviar un saludito muy especial para melisa tejada burdick por apoyar este tipo de videos también un saludito muy especial para su papito jaime tejada que siempre nos ve y un saludito muy especial para la abuelita chacha de barrios altos se les quiere mucho muchas bendiciones en su hogar y que tengan una feliz navidad en este momento me convierto en mi papá nueve pasame un regalo mas regalo de niños y bueno vamos a regalar una sonrisa vamos a llevar a uno que vengan si para los niños 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 aquí tenemos bebidas 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 mira mami ven niñas vengan a ver para los niños a ver juguetes por niños adri niño venga yo quiero la pistola para la calle adri adriel hijito adriel que Dios los bendiga a ustedes amigo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 cuídate 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 pelota o raqueta pelota una raqueta chau amiguitos estamos dando un poco de de energía por un momento para que jueguen entre amigos también compartiendo y una mamita muy alegre que los cuida todos excelente ahí está la policía policía elegante disculpe estamos dando unos regalitos para los niños para tu bebé gracias por acá tenemos un carrito también para el pequeño amigo disculpe nos permite regalarle unos juguetitos para los niños cinco promisos le regalamos venga venga un carrito un carrito un carrito para el pequeño hola gracias cuídese feliz navidad un carrito gracias vamos a ver si hay otro ahí está chao cuídate patria cuídate que Dios te bendiga feliz navidad le puede dar por favor disculpe son dos dos gracias 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 maestro estamos dando regalos a los niños ahí está sin compromiso feliz navidad estamos regalando juguetitos para los niños por navidad les voy a dar una muñequita más feliz navidad gracias para el sobrino para el sobrino para el sobrino ve que viene un pequeño mira para el niño por navidad ahí está para el pequeño para que juegue ahí está si amigo para su pequeña feliz navidad feliz navidad gracias chao se ve que la niña saca buena nota no es como Benji ni como yo de chiquito no es como vago inteligente 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 le crees obvio saben que fue vago vago oficial buenas tardes disculpe un paletoncito gracias comieno cuídense feliz navidad ay otra cosecha se fue contento se fue contento se fue contento y este de acá para nosotros disculpe regalitos para los niños para cada uno de ustedes gracias para el pequeño gracias 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 que tienes por aquí juguetitos una pelotita veo que los niños están jugando con su pelotita de papel y bueno la vamos a reemplazar por una de verdad una de verdad para ustedes vamos a cambiar esa pelotita de papel que talla zapatilla eres? una de 36 marco a ver saca tu cepetilla de una de 36 a ver a ver vamos a ver si te da esta de acá que marco? que marco? a ver marco primero por marco duenas 35 a ver para ti tenemos una hola 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 ponte ponte pero no es el otro pie es el otro pie es el otro pie vuelo a la media vuelo a la media le quedo tifo mira le quedo tifo oh para que sea tifo marco ganado ganado esta ganado si me queda si me queda saludo a la gente saludo a la gente ahí está gracias feliz navidad suerte no 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 gracias chau 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 3.5 creo no? si le dan a ver esta zapatilla para que pase una bonita navidad a ver te dan? a ver te dan? ahí esta si te dan? esta bien? ya amiguita cuídense feliz navidad feliz navidad amiguita un regalo para las bebes uno para cada uno para que no se peleen chau feliz navidad un regalo para las pequeñas es gratis es gratis feliz navidad jangan un regalo jajaja chau en la mano que talleres? 35 36 que es? uuuh... un regalo un regalo no pasa nada, yo controlo la zona pruebe, pruebe, pruebe uno para cada uno disculpa la ruleta que talleres? 30, 38 mira, una vida chorada que se dice? de que hermano? feliz navidad cuídense cuídense gracias abuelita disculpa, estamos regalando unas cositas por navidad que talleres abuelita de zapatillas? 35 hola madrecita es una bonita navidad de igual manera madrecita no 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 ¡Suscríbete!